Seguimos ahí en el Estado de México, donde fue encontrado el cadáver de un adolescente. Escuche esto dentro de un área de juegos infantiles en la colonia Parque de la Colonia Universidad. Ahí en Toluca, la zona fue acordonada por policías estatales. Ya se investigan las causas de muerte. Gracias por ver el video.